En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals. Enlace Televisión, la policía fue recibida con disparos por desconocidos en el barrio El Boston cuando se disponían a tener una riña en un establecimiento abierto al público. La Policía Nacional junto con el Ejército desarrollaron una operación conjunta en Barranca Bermeja y Sabana de Torres, logrando la captura de cuatro personas al parecer integrantes del grupo armado Clan del Colo. Se desarrolló en Barranca Bermeja la cuarta jornada nacional de vacunación, en lo que se ofreció las 21 vacunas disponibles en el esquema nacional para combatir 26 enfermedades diferentes. En celebración del Día del Niño, la caja de comprobación familiar Cafaba adelantó una jornada de capacitación para los hijos de sus afiliados, donde se les enseñó la importancia de ahorrar. En los deportes, Alianza Petroliera no se pudo quedar con los tres puntos al ser derrotado, dos goles por cero por Patriotas, ahora se ubica en la última casilla. Al cierre, de principio a fin, la comunidad barranqueña disfrutó de las ocurrencias del famoso personaje Loquillo, quien estuvo dando su presentación en la ciudad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace de noticias del noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Una patrulla de la policía fue recibida con disparos por desconocidos en el barrio del Boston. Las autoridades están tras la pista de los responsables de estos hechos que alteraron el orden público en este sector de la Comuna 6. Los disparos se presentaron en el barrio del Boston al paso de una patrulla de la policía que se disponía a atender una riña con arma blanca en un establecimiento abierto al público en este sector de la Comuna 6. Exactamente entre dos establecimientos, por el que se conoce como la ruta de aguas de barranca en el sector del barrio Boston, se presentó una riña con arma blanca. Después de esto desencadenó la detonación de varios disparos de arma de fuego al paso de nuestras unidades en la discusión que estaba presentando. Finalmente pues estamos trabajando con investigación criminal, una situación ahí en particular. No tenemos un herido por arma de fuego, pero estamos trabajando. Se desarrollan unos cierres de establecimientos y vamos a estar controlando pues esta situación especialmente pues hacia esta periferia de la ciudad. Las autoridades dieron a conocer que se adelantan las investigaciones para dar con el paradero de las personas involucradas en estos hechos. Inicialmente se presenta una reacción, entendido de que hay muchas personas en los establecimientos, no podemos reaccionar nosotros de manera oportuna teniendo en cuenta pues preservar la integridad de las personas que estaban allí. Finalmente estos delincuentes se dan a la fuga, pero teniendo en cuenta que sabemos entre quién y quién era la discusión que se estaba presentando, van a ser identificados plenamente ya con los testimonios que se tienen. Seis establecimientos fueron cerrados por no cumplir con las normas establecidas ni con el código de policía. Seis establecimientos bajo la ley 1801, Código Nacional de Policía, se les suspendió temporalmente su actividad por encontrarse en regular estado de documentación. Esta irregularidad da de acuerdo pues al código de policía un cierre, una suspensión de la actividad temporal. Es allí pues donde también estamos haciendo esos controles y vamos a enfatizar en el tema del control a espacio público, el ruido que tanto pues nos han estado reclamando los controles de la ciudadanía en general y haciendo la aplicación y el uso correcto del código de policía. Los operativos se continuarán adelantando durante todo el fin de semana y la vigilancia permanente de la noche de Halloween. La Policía Nacional junto con el Ejército desarrollaron una operación conjunta en Barranca Bermeja y Sabana de Torres, logrando la captura de cuatro personas, al parecer integrantes del grupo armado Clan del Golfo. Dentro de los capturados según las autoridades estaría alias Juancho, presunto cabecilla militar del Clan del Golfo, así como la persona que estaría amenazando e intimidando a algunos líderes comunales en Barranca Bermeja. Logra la captura de cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo con intenciones en Barranca Bermeja. Estas capturas se dan entre los municipios de Sabana de Torres y Barranca Bermeja. Se destaca en particular la captura de una de estas personas, la cual presenta antecedentes por homicidio, por porte ilegal de armas de fuego y presuntamente era quien venía amenazando a algunos líderes de la comunidad acá en Barranca Bermeja. Tal como anteriormente se había anunciado, requeríamos era paciencia para poder actuar con policía judicial, con todo el ordenamiento jurídico para hoy tener a esas personas pues tras las rejas. Luego de un trabajo investigativo y gracias a la denuncia e información de la comunidad, se logra la captura por orden judicial de esas cuatro personas, entre las que se encuentra una mujer, quienes al parecer venían ejerciendo el control mediante intimidación en Barranca Bermeja y Sabana de Torres. Estas personas vienen con diferentes tipos de antecedentes judiciales, entre eso se destaca el porte ilegal de armas de fuego. Hay que aclarar que una de estas personas gozaba con beneficios de la ley de justicia y paz, por ende en este momento se suspende esa medida a través de la ley de justicia y paz por encontrarse pues delinquiendo. Ya corresponderá pues a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Judicial, entregar todo este acervo probatorio. Así mismo fueron notificadas unas personas que estaban privadas de la libertad de la imputación de cargos. Estas personas habían sido recientemente capturadas dentro de diferentes operaciones en el municipio de Barranca Bermeja, pero se logró como nexo causal identificar que continuaban delinquiendo desde allí y que antes de ser capturados habían cometido alguna serie de ilícitos. Dentro de las investigaciones se realizó la imputación de cargo a tres personas por los delitos de concierto para delinquir. Los capturados fueron recluidos en centros carcelarios. Se desarrolló en Barranca Bermeja la cuarta jornada nacional de vacunación en la que se ofreció las 21 vacunas disponibles en el esquema nacional para combatir 26 enfermedades diferentes, además de la vacuna contra la influencia estacional. La cuarta jornada nacional de vacunación sirvió para poner al día a toda la población en lo pertinente con sus vacunas. Los padres estuvieron muy juiciosos y llevaron a sus hijos a vacunar. Se ofreció 21 vacunas disponibles en el esquema nacional para combatir 26 enfermedades diferentes, además de la vacuna contra la influencia estacional. Que con éxito se cumple la cuarta jornada nacional de vacunación. Este es un llamado a la comunidad que hemos hecho, que ha sido importante, que han tomado acciones, que los papás, cuidadores, mamás han tenido en cuenta. Este es el fruto de una jornada precisamente de algo de lo que ellos tienen claro. Son vacunas gratis, es un esquema completo de vacunación que envía el gobierno nacional. Para esta jornada nacional, la Secretaría Local de Salud determinó como población prioritaria los niños y niñas menores de 6 años, las mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años o que tengan enfermedades crónicas tales como hipertensión, diabetes, obesidad o de alto riesgo. Esta que es el preámbulo de la fiesta de mañana, esta es la fiesta de la prevención. Mañana es la fiesta del dulce. Por eso queremos siempre hacer énfasis en el tema de vacunación, porque lo que logramos es lo que ya dije y lo repito de nuevo, que las enfermedades en los niños cada vez sean menores. El Secretario Local de Salud, Fernando Cárdenas Gómez, afirmó que la labor de esta jornada es avanzar en la cobertura en el área de vacunación y alcanzar el objetivo nacional de inmunizar al 95% de la población. Y estamos tratando de que el gobierno nacional, igual que Barranque y el departamento, superen el 95% de cobertura. Eso es sinónimo también de no enfermedades en la población infantil, sobre todo en los menores de 5 o 6 años que la vacunación es hoy. Entonces hemos cumplido en 17 puntos de vacunación. Hay algunos inclusive en este momento que superan cualquier barrera. La cuarta jornada de vacunación se desarrolló en todas las instituciones prestadoras de salud, vacunadoras públicas y privadas del municipio, en los horarios de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin ningún costo. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonrías y miedo. Chrome Odontología Especializada. Momento va a ser una pausa y al regresar, más información. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome Odontología Especializada. Visita chrome.com.com Llegó el día que todos nuestros niños esperaban. La gran celebración del Día del Niño Dulce. Este domingo, 29 de octubre a las 4 de la tarde, en nuestra Villa Olímpica. Ven y acompáñanos y disfrutemos juntos de una maravillosa tarde llena de magia, diversión y muchas sorpresas. ¡Te esperamos! La eternidad ser funcol. Ahora con instalaciones propias. Somos líderes en la contratación estatal. Contrato con el municipio. 10 años al servicio de los barranqueños. Premiamos la fidelidad y cumplimiento de nuestros afiliados, sorteando una moto cero kilómetros. Autoservicio La Quinta. Super descuentos de aniversario, fin de mes. Papel higiénico de Scotland de más por 12 rollos, 10.948 pesos. Pañales desechables hubis por 60 unidades, 24.800. Detejente y regular por 4 kilogramos, 19.900. Cartón de huevo por 30, 6.900. La unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat. Educación de calidad para niños y jóvenes con perspectiva social, cultural, deportiva y excelencia académica. Matrículas abiertas. Llegó Halloween con su locura. A variedades el gangazo. Máscaras, pelucas y disfraces de las más reconocidas marcas para niños y adultos. Disfraces espectaculares para un Halloween de locura. En variedades el gangazo. Cuida tus ojos con la óptica SIO limitada. Consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Punturas optálmicas e industriales. Óptica SIO limitada. Colegio Divino Niño Jesús. Inscripciones abiertas en los niveles de preescolar, primaria, media y secundaria. Contamos con personal calificado, con experiencia en la formación de jóvenes, líderes y competitivos. Colegio Divino Niño Jesús. Cánese este espectacular Renault Sandero 2018 en la quinta de Torcoroma y el parque. Incluye en sus mercados familiares más de 40 mil pesos que incluyan 5 productos de las marcas patrocinadoras. Entre ellos frutas y verduras. Y entre a participar en el sorteo de este espectacular Renault Sandero 2018 cero kilómetros. Super Descuentos para Tiende Bebé Tiende Infantil. 20 y 30% de descuento en ropa para niños marca Mayoral, Mayatex y Codelín. Visítenos y encuentre todo lo que necesita su bebé a los mejores precios. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en administración comercial y financiera. Especializaciones en didáctica de la matemática, en alta gerencia de empresas y gerencia de empresas de salud. Ubicados en la normal Crisorrey, Barranca Bermeja. Denticenter, consultorio odontológico. Médicos especializas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter. Pocas cosas perduran en el tiempo. La excelencia es una de ellas. Seminario San Pedro Claver. 64 años. Formando líderes integrales. Por más grandes que sean tus dificultades, siempre hay una salida a los problemas. Que tu vida no se apague por ti. Apóyate en tu familia, en los amigos que te quieren. Busca ayuda profesional. La vida vale la pena vivirla. Libérate de tus ideas. El suicidio no es la mejor opción. Empieza de nuevo. Empieza a vivirla. Una campaña de la Alcaldía Municipal. Secretaría Local de Salud. S. Barranca Bermeja. Plan de Intervenciones Colectivas. Dimensión Convivencia Social. Y Salud Mental. Porque en Barranca Bermeja es posible. En este mes de los niños, el mejor que haga ellos pierde nuestra vida. Hacer los pares y respetar al peatón es pensar con la cabeza y el corazón. Respeta la zona escolar y ten mucha precaución. En horario de entrada y salida. Crecemos de su menor. Un accidente evitemos mejor. Y a nuestros niños enseñemos prevención. En el mes de los niños, regala cuidado y amor. Una campaña de la Inspección de Tránsito y Transporte. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Las autoridades se pronunciaron frente al robo que se presentó el día de ayer donde los delincuentes habrían ingresado a la microfinanciera Crescamos, ubicada en la calle 49, en donde se habría llevado la suma de más de 10 millones de pesos. Esa entidad comercial, tenemos una situación en particular, estamos trabajando ya con los investigadores, se presenta, estamos verificando ya cuantía referente al denuncio y cotejando pues algunas situaciones. En estos momentos pues es reservado el tema de la investigación, nos toca tomar más testimonios y estamos trabajando y articuladamente con la Fiscalía General de la Nación para tener alguna situación en especial. Se habla de que dos personas aproximadamente llegaron a pie al establecimiento y una de esas personas, por los testigos, logra saltar el módulo donde está el operador de este establecimiento comercial y le sustrae un dinero. No dura una acción más de 30 segundos de acuerdo pues a los testimonios recopilados, pero en este momento estamos verificando más pruebas, teniendo en cuenta que fue muy rápido el hecho y estamos pues a espera de qué más nos pueden aportar la ciudadanía. Pues la cuantía en este momento la determina ese tipo de denuncio que se vaya a instaurar, en este momento no tengo claridad de la cuantía, correspondía a un arqueo que iban a hacer local y a través de Bogotá para establecer realmente cuánto el monto que se optaron. Y un tendero devolvió 300 mil pesos que dejó olvidado en su mostrador un cliente que se mostró agradecido por el gesto de honestidad del comerciante. En un hecho digno de destacar, este honesto tendero le devolvió a su dueño los 300 mil pesos que dejó olvidado cuando adelantaba diligencias en el lugar. El desesperado hombre que había extraviado el recurso jamás pensó que el dinero perdido volvería a su poder. La historia la cuentan los involucrados. El primero en narrarla es quien extravió los 300 mil pesos. En las horas de la mañana me levanto con un mal día, recibo una mala noticia de una llamada. Entro a una tienda, dejo un dinero encima de la tienda, compré algo para tomar, dejo el dinero encima de la tienda. El dinero eran aproximadamente 300 mil pesos, eran los papeles importantes del trabajo. Llego al trabajo, hombre cuando me toco los bolsillos ni los papeles ni la plata, pasaron aproximadamente de 15 a 20 minutos, regreso a la tienda. Cuando regreso a la tienda yo le digo al señor, señor, usted dejé por acá unos papeles, usted hizo por acá unos papeles, me dijo, sí, acá hay unos papeles con una plata, cuéntela. Cuando el señor me dice eso y me la entrega, yo lo único que hago es agradecerle y arranco. Y el tendero contó cómo fue que la persona dejó en su negocio el dinero olvidado en el mostrador y la manera como devolvió lo que no le pertenecía. Él llegó y me hizo una compra de una colipola, entonces en ese momento como que lo llamaron y él pues perdió el control y dejó ahí olvidado unos papeles con un dinero. Entonces él volvió como a la hora, pero yo como a los 15 minutos me di cuenta que estaba ahí y yo como estoy malo hasta la división, entonces vi que eran unos recibos ahí o que era propaganda de Movistar o de cualquier así, y así como estaba dando lado, lo iba a echar a la caneca. Pero entonces tuve la precaución de abrir y vi que había un dinero, entonces lo aseguré y lo coloqué como a la hora o hora y media, volvió el hombre y yo, muchachos, aquí yo veo unos papeles con una plata, con un dinero, y yo le dije, sí, ahí están. Entonces le dije, pero yo los traje, entonces los traje y le dije, tome, ahí está, cuéntelo. Tanto el dueño del dinero como el propio tendero analizan y concluyen con la lección que les deja esa honesta actuación. Después volvió al rato y me dijo, usted no sabe lo agradecido que estoy yo, porque si no hubiera sido por la recuperada de esto, había perdido hasta el trabajo. Pero cuando salgo de la tienda yo me hice una pregunta, y es, yo hubiese hecho lo mismo, la gente normalmente hubiese hecho lo mismo, y es un mensaje que deja ese señor y es de honestidad. Es algo que todos los seres humanos debemos de llevar encima, cuando andamos con honestidad. Así las cosas, el joven que recuperó el dinero queda como un hombre agradecido, y el comerciante deja una lección de honorabilidad. Y en celebración del Día del Niño, la Caja de Compensación Familiar Cafaba adelantó una jornada de capacitación para los hijos de sus afiliados, en donde se les enseñó la importancia de ahorrar. Los niños fueron los protagonistas de la capacitación adelantada por la Caja de Compensación Familiar Cafaba, donde se les inculcó la importancia de ahorrar. En el marco del Día de los Niños, Cafaba tiene preparado diferentes actividades para nuestros niños, que son nuestra más importante razón de ser, no solamente en Cafaba, sino en todas nuestras familias barranqueñas. Una de esas actividades es el taller financiero, que en convenio con el Banco Avevillas estamos realizando el día de hoy sábado en nuestro Instituto Técnico Cafaba. Entonces, este taller financiero que en convenio tenemos con el banco, es de suma importancia para nuestros niños, porque se resalta uno de los temas más importantes para nuestra vida como seres humanos, y es el tema del ahorro. Para Cafaba es importante que desde muy pequeños tenga esta iniciativa del ahorro, ya que le ayuda para saber cómo cuidar y ser responsable con el dinero. El objetivo principal es eso, enseñarles a los niños que aprendan a ahorrar. ¿Cuál es ese significado? Bueno, mi dinero, bueno, el dinero que me da mi papá, ¿en qué lo puedo invertir? Si me gasto mi dinero, ¿qué no puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, definitivamente, el sistema nacional nos obliga a que hoy en día nuestros niños deben aprender y a tener una educación financiera. La jornada estuvo acompañada por expertos en el tema y los niños y niñas de las personas que cuentan con los servicios de Cafaba. Todos los niños afiliados que se inscribieron previamente, antes del día sábado 28 de octubre, ese día estuvimos, desde a partir de hace 15 días atrás, estuvimos inscribiendo a nuestros niños, y recordemos que estos niños oscilan entre las categorías A, B y C de nuestra caja de compensación. Mañana se está invitando a todos los afiliados a pasar un día de sano esparcimiento con actividades recreativas en celebración del Día del Niño en su centro de recreación Cafaba, ubicado vía al Llanito. Claro que sí, el día domingo 29 tenemos la actividad del Día de los Niños en nuestra sede recreacional, por lo cual hacemos la invitación, y de aquí en adelante Cafaba tiene una serie de actividades de fin de año, así que muy atentos a nuestras redes sociales, arroba Cafaba 38, arroba Cafaba Colombia por Facebook, para que todos ustedes estén muy pendientes, inscriban a sus niños, inscriban ustedes también como afiliados, y celebren todo lo que resta de fin de año con Cafaba, la caja de los barranqueños. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. Momento, va a ser una pausa, al regresar información deportiva, ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti, más estética, con excelentes resultados, y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Vuelve a nuestras pantallas el programa que alegra tus noches, con la mejor temporada del año. Diciembre más cerca de ti. Concursos, música, regalos, entretenimiento y mucho de todo lo que más te gusta. Diciembre más cerca de ti, con Jessica Bonilla y Juan Rodas. Desde el miércoles primero de noviembre, por Enlace Televisión. Calzado el estudiante, y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido, para este fin de año. Nunca tanta elegancia, en calzado para toda la familia, y ropa fina para caballero. ¿Qué por qué el seminario es el mejor colegio de la ciudad? Porque nuestro personal docente es cuidadosamente seleccionado, teniendo en cuenta no solo su excelencia académica, sino también sus principios y valores. Seminario San Pedro Claver. Almas en la bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. 20 reparación de maquinaria agrícola, industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Colegio Divino Niño Jesús. Estamos articulados con el SENA, ubicados en el sector nororiental. Colegio Divino Niño Jesús. 602-3642. Inscripciones abiertas. En Shanghái tenemos el mejor surtido en disfraces, máscaras y accesorios para el mes de los niños. Alquilamos y fabricamos. Somos importadores directos de Shanghái, China, a Shanghái, Barranca Bermeja. Visite Shanghái y haga realidad sus fantasías. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. Laser Tech Laboratorio. Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. Droguería Pharma Lab. Celebra su segundo aniversario por lo alto. Acompáñenos en nuestras sedes campestre. María Eugenia y Pozo 7. Aprovecha los descuentos, rifas y regalos que tenemos para ti. Droguería Pharma Lab. Denticenter. Consultorio odontológico. Médicos especialistas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter. Saber beber es saber vivir. No arriesgues tu vida ni la de los demás. Yo controlo lo que bebo. ¿Y tú? Saber vivir es cuidar la propia vida y la de los demás. Cuando vayas a consumir licor, ten presente qué vas a tomar. Cuánto vas a tomar y cómo vas a regresar a casa. Esto es hacer un pacto de vida. Una campaña de la Alcaldía Municipal. Secretaría Local de Salud. S. Barranca Bermeja. Plan de Intervenciones Colectivas. Dimensión Convivencia Social y Salud Mental. Porque en Barranca Bermeja es posible. Liceo Jesús de Nazaret. Treinta y cinco años de experiencia formando la niñez en Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria. Escuela de Música, banda de marcha, club deportivo y psicología. Los esperamos. Llegó el día que todos nuestros niños esperaban. La gran celebración del Día del Niño Dulce. Este domingo, 29 de octubre a las 4 de la tarde, en nuestra Villa Olímpica. Ven y acompáñanos. Y disfrutemos juntos de una maravillosa tarde llena de magia, diversión y muchas sorpresas. Te esperamos. Continuamos con información deportiva. Alianza Petrolera visitó este viernes a Patriotas de Boyacá. En duelo que le dio apertura a la fecha 17 de la Liga Águila 2-2017. El once nobre y negro no se pudo quedar con los puntos, con los tres puntos, al ser derrotado dos goles por cero por el equipo local. Alianza Petrolera volvió a perder al ser derrotado dos goles por cero en calidad de visitante frente a Patriotas por la fecha 17 de la Liga Águila 2 del fútbol profesional colombiano. Aunque en los primeros tiempos fue un partido parejo, en el minuto 22 se abre el marcador, cuando después de un tiro de esquina el balón cae en los pies de Rafael Roballo, quien logró el primer tanto para Patriotas. El equipo aurinegro tuvo pocas opciones de gol, mientras que el equipo local se adueñó del juego. El segundo tanto vino ya en la parte complementaria del minuto 19, anotado por Oswald Álvarez, dándole sí la victoria y los tres puntos a Patriotas. Con este resultado, Patriotas tiene 17 puntos, mientras Alianza tiene 14, ubicándose en la última casilla. Los docentes de la ciudad están listos para participar en justas nacionales del Magisterio, evento deportivo que se realizará en la ciudad de Tunja. Los docentes están listos para participar en el torneo nacional organizado por el Magisterio. Las justas se realizarán en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. El partido pentagonal se jugará todos contra todos durante ese lapso de tiempo y el que haga mayor puntos sería el que gane el cupo a la final nacional que se realizaría en Bogotá en el año 2018. Ya que nos hemos venido preparando desde hace aproximadamente unos siete meses, desde marzo, la red de educadores físicos asumió la responsabilidad de preparar a los compañeros, a las diferentes disciplinas, con el apoyo del ente deportivo de Inderva. Son varias las disciplinas en las que nuestros profesores representarán al puerto petrolero. Van tres disciplinas deportivas al zonal nacional, una disciplina nueva que es futsal femenino, va a representar a Santander en el zonal nacional, es de acá de Barranca Bermeja. De igual manera va a voleibol masculino y femenino y va a fútbol. También ya saben cuáles son los departamentos con los que deberán enfrentarse y sacar toda la casta. La competencia del zonal nacional va a ser en Tunja, del primero al seis de noviembre. Vamos a enfrentarnos con los departamentos de Boyacá, Bogotá, que es el distrito especial, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. Estas justas nacionales de profesores irán del primero al seis de noviembre. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Colegio Antonio Nariño, 74 años, nivel A más, entre los mejores colegios del país, según las pruebas ICFES 2016, certificados por el modelo EFQM, matrículas abiertas. Momento de hacer una pausa, regresar más información. ¡Electrofair, ilumina tu vida! ¡Electrofair, es garante de calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair, ilumina tu vida! Calzado el estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. ¡Súper promoción en su librería Todo Lectura! Por el mes de octubre, compre dos libros y el tercero de menor valor es completamente gratis. ¡Tres por dos en tu librería Todo Lectura! Denticenter, consultorio odontológico. Médicos especializas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter. Autoservicio La Quinta. Super descuento de aniversario fin de mes. Arroz suelto 990 a la libra. Detergente rindes por 4 kilogramos 15.911. Aceite riquísimo por 3.000, 12.160. Cispa de leche entera frescaleche por 1.100 mililitros 12.360 pesos. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja. Toma lo mejor de nosotros. En octubre déjate encantar por nuestros precios. Recibimos tu moto usada. Crédito hasta por 72 meses y sin cuota inicial. Suzuki, frente al Parque Uribe. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos. Planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. En Enlace Televisión adelantamos la Navidad. Pague dos meses de cualquier plan publicitario durante el mes de octubre. Y le regalamos el tercero. Así como escuchó. Publicite octubre y noviembre. Y Enlace Televisión le regala el mes de diciembre. Llame ya y no deje pasar esta oportunidad. Es por tiempo limitado. Navidad adelante. En Enlace Televisión. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Estrena de moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. No te pierdas este domingo a las 7 de la noche. El último sorteo de la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Asiste con tu familia y disfruta de una tarde llena de divertidas sorpresas. Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Y de principio a fin la comunidad barranqueña disfrutó de las ocurrencias del famoso personaje Loquillo. Quien estuvo dando su presentación en nuestra ciudad. Con sus ocurrencias y personajes el famoso Loquillo hizo reír al público barranqueño. Quien pudo disfrutar de cada uno de sus chistes. Ya mucho tiempo trovando, ahora dedicado al humor y feliz de estar por estas tierras bonitas. Hora y media a veces se extiende un poquito, ahora hay 45, pero hoy estuvo perfecto en hora y media. En la que la gente escucha mis imitaciones, mis improvisación, mis personajes, todo con el marco musical de una banda maravillosa que me acompaña, que toca en vivo toda la parte musical. Y la gente pues se divierte, es humor para toda la familia en realidad, vienen muchos niños a mis shows. Loquillo quien habló para Enlace Televisión dio algunos pequeños consejos de cómo improvisar y trobar con humor. Leyendo mucho, escribiendo sobre todo humor, parodias, canciones, ejercitando mucho el cerebro en el tema de rimas, sobre todo Barranca Bermeja, rima con queja, con se asemeja, con almeja, con vieja, con todo lo que termine en neja, molleja y de ahí para allá. Entonces, ese tipo de ejercicio es todo el tiempo para ejercitar las rimas. Está agradecido con el público barranqueño, quien siempre lo apoya en cada una de sus presentaciones. Es la segunda vez y es increíble que hoy vino como cuatro veces la cifra del público que vino la primera vez que vine. Eso me tiene muy contento porque no es fácil repetir ciudad tan pronto y con más asistencia del público, así que feliz. Esta tierra me trata muy bien siempre. Fue una noche de mucho humor que pudo disfrutar de principio a fin la comunidad de Barranca Bermeja. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida, ahora en su nueva sede en la avenida 36. No olviden nuestra cita, mañana 6 y 30 de la tarde con más de Enlace Noticias, fin de semana. Que tengan una feliz noche. Enlace Noticias, fin de semana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!